El universo de Half-Life Los elementos científicos presentes en la franquicia de Half-Life Aunque este video esté un poco más centrado en Half-Life 2 En términos básicos, la teletransportación es la facultad de trasladar un cuerpo de un lugar a otro sin atravesar el espacio físico convencional Como todos sabrán, la alianza es capaz de teletransportarse entre universos Pero son incapaces de realizar teletransportación local Es decir, en distintos puntos de un mismo universo Black Mesa ya había logrado desarrollar tecnología de este tipo Pero utilizando a Zen como enlace para el proceso Todos esos teletransportes son posibles gracias al entrelazamiento cuántico o Entanglement Como se lo conoce en inglés El entrelazamiento cuántico es un fenómeno en el cual un cuerpo En este caso, una partícula Es capaz de comunicar información a otra de manera instantánea O casi instantánea Gracias al simulador Zen y las propiedades del entrelazamiento cuántico Es que la resistencia ha dominado la teletransportación local En la vida real ya se ha conseguido establecer el entrelazamiento cuántico Sin embargo, estamos lejos de conseguir que un cuerpo macroscópico Como el de un ser humano logre comunicar información o incluso ser teletransportado De hecho, ni sabemos a ciencia cierta si podemos conseguirlo Lo que sí sabemos es que transmitir mucha información a través del entrelazamiento es extremadamente costoso Y por lo tanto, impráctico ¿Qué significa todo este mambollamo de palabras científicas? Bueno, la variedad CIE o la variedad de calabillado es algo más complicado de explicar Así que prepárense Existen dos teorías exitosas de la ciencia conocidas como el modelo estándar y la relatividad general El problema con estas es que no han podido ser posible unificarlas formalmente Una de las candidatas para resolver este dilema es la teoría de cuerdas Y por extensión la de supercuerdas Las cuales proponen que las partículas fundamentales no son más que cuerdas minúsculas Vibrando en diferentes frecuencias Aquí surge otro problema Para que la teoría de cuerdas sea correcta Necesitaríamos vivir en un universo de 11 dimensiones adicionales Cuando el nuestro solo tiene 4, 3 de espacio y una de tiempo Para esto se estableció la idea de la compactificación o compactación En la cual las dimensiones adicionales estarían enrolladas de tal forma De que no serían perceptibles para el universo macroscópico y para nosotros Y es aquí donde surge la variedad de calabillado La cual es una formación específica de esas dimensiones Pero los problemas no acaban aquí Pues no sabemos cuál de todas estas miles de variedades de calabillado Es la correcta para nuestro universo Y el hecho de que Craner sepa cuál es la de su universo Simplemente hace que me explote la cabeza Si bien la palanca es el arma emblema de la saga La pistola antigravedad es el arma icónica del área de Half-Life 2 Su nombre completo es el manipulador de campos de energía de punto cero Un nombre un poco largo, ¿verdad? La energía de punto cero es otro de los maravillosos regalos del mundo cuántico Se trata del nivel de energía más bajo que un sistema mecano cuántico puede poseer Incluso en temperaturas cercanas al ser absoluto Al ser una energía que no puede ser eliminada en un sistema Debido a las fluctuaciones cuánticas del espacio Se teorizó que podría ser de utilidad para nosotros Sin embargo, el consenso científico sugiere todo lo contrario Y hasta la fecha ese ha sido el caso Pero quién sabe Todos hemos visto el tipo de armamento que utiliza la alianza en la tierra En su mayoría tecnología reciclada de recursos humanos preexistentes Sin embargo, hay un tipo de tecnología militar que parece ser de producto propio Hablo de aquella que utilizan los Striders Está presente en el Overwatch Standard Issue Pulse Rifle O R2 para los amigos Estoy hablando de la tecnología de pulsos Un pulso es un tipo de perturbación física concentrada La cual se desplaza a través de un medio Existen distintos tipos de pulsos Pero en el caso de la alianza estos pulsos son de naturaleza cinética Para poder generar un pulso como los de la R2 Se necesita una concentración de energía en un punto específico del espacio Lo cual me lleva al último punto de la investigación La energía residual La tecnología de la alianza depende de la energía residual O energía oscura como debería ser su traducción correcta Y sin considerar especulaciones o referencias no canónicas Parece ser UF su fuente de energía fundamental Albert Einstein introdujo el concepto de la constante cosmológica La cual luego evolucionaría en nuestro entendimiento actual sobre la energía oscura La cual aún sigue siendo un concepto teórico para mortales como nosotros No sabemos con exactitud lo que es la energía oscura en realidad Solo sabemos que ocupa un aproximado del 70% de la densidad energética del universo Gracias a las investigaciones científicas del modelo Lambda CDM Y que es la responsable de la expansión acelerada del universo Oponiéndose directamente a las fuerzas gravitatorias de todos los cuerpos Y eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Si desean que haga una segunda parte pueden hacérmelo saber en la sección de comentarios Este ha sido Proxy Y nos veremos eventualmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!